Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Noel Matei, tengo 30 años y vengo desde el área de Jacksonville, Florida. Yo soy originario de Yauco, Puerto Rico, estoy casado, tengo tres hijos. No alcanzo a definir por tu outfit qué vas a cantar, de repente si me pico en la camiseta, en la camisa, puedo decir, bueno, va a cantar un corrido, pero luego... No, ¿no te dice nada el look del bling bling? No. Pues ahorita ya está muy cruzado, carnal, o sea, ya el bling bling, muchas gracias, te lo está usando. Creo que va a cantar pop en español, algo me dice. No, voy a cantar un reggaetón. Ah, perfecto. Me dedico a soldador profesional bajo el estado. Hacemos puentes y carreteras, son infraestructurados. ¿Ven esos puentes grandotes que están en las carreteras? Esos no son, no, son pequeños. No, no es cierto, esos son, esos son. Y gracias a Dios hoy pues tengo un trabajo el cual me supla a mi familia. Qué bueno, y para comprar joyas, pues está bien. Bueno, pues seguro, hay que darnos nuestro gustito, no todo el tiempo el parabiles. Oye, en L, en L, y si le compras a tu esposa, yo no le veo ni una joya, la pobre mía. No, pues no, pues si no se puso, es que ya no quiso, pero ella tiene bebás también. Bueno, también. Yo soy compositor y canto lo que compongo y me llena hacer este tipo de música. ¿Tienes talento, amigo? Mucho talento. ¡A fuego! ¡A fuego Dembel! ¡Vol Toro en la casa! ¡Fuera! 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 A los que suelen buscar por mi apariencia Y es que les pesa Que Dios me bendijo con tanta destreza Siempre he puesto pa' ganar, nunca falta en la mesa Prometo darte amor por siempre a mi princesa ¡Fuera! ¡Ay, qué dioso, Don Cheto! ¡Ay, pues fuera, baby! ¡Ah, tú no! Mira, mi amor, si hay idea buena Pero quizá hoy no la terminaste de dominar tu propia casa Sí, sí, no, y respeto su decisión Le agradezco esta oportunidad Ha sido una experiencia única Respeto para cada uno de ustedes Yo siento que hizo falta mucha interactuación así como con nosotros Pues como que acababa más vibra pues para poder emocionarse uno Había partes que no le entendía la canción Es cierto Ya el último, como cuando empezaste a hacer el rap ese más ching Pues ya se fue acomodando más o menos el tema Pero al principio sí estaba un poquito agotadón el rollo ahí Te vas y ningún pase esta noche Muchas gracias, muchas gracias por todo La oportunidad ha sido bastante buena Gracias Le agradezco todo Adelante, brother Échale ganas, amor Adelante, Noel, ahí te vamos a ver triunfar Seguimos con un muchacho muy animado Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Peralta Vengo de Dallas, Texas Soy originario de San Luis Potosí, México Y tengo 26 años de edad Amor mío, entonces tú eres animador actualmente Sí, yo por ahí los fines de semana Fíjate que yo andado bien desanimado últimamente A ver a mí, mame Presenta al fantasma, preséntalo ¿Cuándo estás ahora? A ver, a ver Con ustedes El fantasma Este, pues esto lo vengo haciendo desde hace ocho años Yo me presento en fiestas, lugares, este, como restaurantes, lugares públicos Agregaré más cremita a los tacos Ok, va a atravesar de nuevo Con ustedes El fantasma No, mi amor No, pues así no El coche y rogeros Yo sé que puedo hacerlo Y pues no quiero privar a más gente de que conozca mi talento A ver, ¿cómo le hiciera? Como si Para levantar todo el público Como si tuviera la gente ahí Como un DJ Como si tuviera la gente Ahora sí vamos O ya con una cancioncita ahí A ver, ¿cuál canción quieres? A ver, ponme una Andale Eh, eh Dale, todos esta noche Pásenle a bailar, sí que sí Vámonos Malísimo, malísimo Paisano, no Ahora sí que es un poquito canto Y poquito A dos manos Mejor que canta bonito Mejor canta bonito, por el amor de Dios Ojalá ¿Tiene talento? Mucho talento Vámonos, gracias Venga ¿Payó, paisano? ¡No le cortes las frases! ¿Cómo? ¿Cómo le cortes, don Chendo? Nunca estás contenta contigo misma Siendo tan linda Necesite tanto que haces llanto Dejas caer Ok Llánate que yo te ve Porque afinado sí era Ahora sí que como decía Valentín Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Si no encuentras motivo Vete ya Vete ya Si no encuentras Vete ya Vete ya